Se disculpa Lupillo con Belinda y Nodal pide que los dejen vivir su amor, ya después se ve que hacer con el tatuaje, el pide disculpas a Cristian, Nodal y Belinda, porque pues bueno asegura en una entrevista que no le gusta que lo relacionen con el noviazgo de los coaches de la voz y les aconseja ser felices. Así es, Lupillo Rivera ha estado muy involucrado recientemente en este tema entre Belinda y Nodal, luego desde que se destapara su romance, ¿por qué y qué fue lo que se dijo? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Bigman, bueno Lupillo ya hablo, ya lo tienen hasta acá con las entrevistas, con las preguntas, con los memes, con las noticias y todo, porque hacen parecer que lo de Nodal y Belinda es como un triángulo amoroso en el que tiene que estar a fuerzas involucrado Lupillo. Y Lupillo dice basta, ¿por qué sucede esto? Bueno, cuando sucede otra temporada anterior a esta de La Voz México, en donde Lupillo Rivera fue coach y también Belinda, pues bueno se les involucró sentimentalmente, decían que había rollo, decían que pues estaba muy enamorado. Lupillo hasta se tatuó la cara de Belinda, entonces fue gran noticia porque él decía que si había algo, Belinda jamás lo confirmó hasta la fecha, hasta la fecha no lo confirmó, nunca dijo si ando con él, solo somos amigos, bla bla bla. Y bueno, se le sigue involucrando de tal manera que siguen hablando de esto, ¿no? Y entonces dijo, en este caso Lupillo Rivera, no lo iba a contestar, pero lo voy a contestar, yo la verdad le ofrezco una disculpa a Cristian Nodal, le pido una disculpa a Belinda, porque han movido esta nota en forma tan equivocada y por eso les pido una disculpa a ellos, porque me están metiendo a mí en la vida amorosa de ellos y eso no debe existir. También recomendó a los cantantes que sean felices, dice, yo creo que lo correcto es que le echen ganas y sean felices. Se había dicho que la canción de Tóxica se la había dedicado a Belinda y él aclaró que no. Ese tema lo graba en diciembre del 2019, pero hay periodistas que cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente concluyó su mensaje a los medios de comunicación diciendo, yo le pido a todos mis amigos de la prensa, déjenlos disfrutar del amor de su felicidad. Nosotros ya estamos más tranquilos, más contentos, cada quien por su lado. Yo creo que a ningún periodista ni ningún chismista le hubiera gustado que le recordaran a su ex. Pues, ¿pa' qué les digo? O sea, con esto está aclarando que Belinda sí es su ex, aunque Lupillo es ex de Belinda, ya no sé bien cómo decirlo. Pero, mis amigos, pues bueno, este es el mensaje que deja claro por aquí. Pero sí, pues ya, 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 esa es harina de otro costal, dirían por ahí, ya pasaron la página suficiente. Belinda, pues nunca quiso como tal a Lupillo. Y de todos los ex, del único que ha hablado, del único que ha dado notas y todo ha sido de Nodal, cosa que sus mismos ex, porque también el cirujano habló y dijo, si está hablando de él es porque sí lo quiere, porque Belinda sí ha sido muy reservada con sus cuestiones del amor hasta la fecha. Y bueno, lo de Nodal lo ha destapado, pero están ahí duro y dale, ya sabes, pues tienen que sacar notas los periodistas, que por qué, que ya no le contestó en Instagram, que sí le contestó, que ya se fueron de viaje, que ya no, Pati Chapo diciendo que sí estaba embarazada, que iba a regresar embarazada, que a la gente le encanta meterse. Pero bueno, pues a la gente también le gusta informarse. Esto es, ¿tú qué opinas de todo esto que dijo Lupillo? Yo creo que estoy de acuerdo con el de ya basta suficiente. Dale like si te gustó la noticia, déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.